Sí, pues nada. Miren qué bonita vista. Y miren lo que acabamos de agarrar un sapo. Miren amigos, aquí parece que tiene una especie de círculos. Tiene muchos circulitos, así como se le hubieran hecho con una roca así. Todo lo que tenía aquí ya se le debe haber borrado. Mucho interesante. Aquí está la pedra de sacrificio. Así le llamamos nosotros. Tienen 12 puntitos de baja salida. Aquí y de este lado. Allá del cerro también nos encontramos en esta luna que se vea. Y se pasa con un periódico. Aquí está el periódico. Hace de repente como una adhesión al cerro. Esa es la píjula. Un cajón pequeño. Está el cerro periódico. La trompa. La cabeza. Lo le hace. como si hubiera sido como las muestras de roca que hacen pero este no está perfecto así ilícito como cuando les meten el taladro no se está como si lo hubieran hecho con una herramienta y lo hubieran dando en la forma miren qué curioso que hay amigos de hombres de barranca bienvenidos a una aventura miren el día de hoy yo la verdad viene nada más por mi cama la trampa ya que la dejé en un lugar aquí estratégico este yo vengo entrada por salida el vídeo este lo va a concluir mi amigo david dulajan que ya viene yo simi ahí viene manuel viene mi amigo este alex y su hijo y mi amigo georgie el día de hoy yo vengo por mi camarita les digo ya me voy a regresar y les voy a dejar este un vídeo con mi amigo este david para que esté lo pasen también a seguir a su canal ya mero cumple los mil sus dos mil suscriptores así que por favor gente apoyen su canal está muy muy interesante los que no se han pasado pasen saberlo y se los recomiendo mucho igual está un rato más los que no lo conocen lo van a conocer aquí por el medio de este vídeo ahí les va les voy a adelantar un poquito de lo que se viene aquí en hombres de barranca este fin de semana hoy es un día domingo este fin de semana que viene me voy a ir en sábado con mi amigo héctor sote vamos a ir a las grutas de toxin la verdad va a ser algo de lo más extremo que he hecho yo creo creo que son aproximadamente 100 metros de rapel bajo tierra algo así me comentaron este vamos a recordar desde las 10 de la noche del sábado hasta las 11 de la mañana aproximadamente del domingo va a ser una ruta demasiado extrema entonces estén el pendiente del canal yo creo que se los vuelvo a repetir de lo más arriesgado que hecho hay para que estén esperando ese vídeo con ansias pues bueno vamos a darle un poco aquí antes de irme miren amigos la vez pasada no grabé donde la puse llegan a tomar agüita los animales vamos a ver qué sale aquí la deja apenas una semana en este vídeo les vamos a poner si es que salió algo vamos a poner lo que salió vamos a compartirles algo de la fauna de este lugar vamos a quitarlo vamos a checar los archivos bien amigos pues miren yo ya cumplí con mi misión del día de hoy que era venir por la cámara este salieron algunas cosas interesantes algunas aves muy exóticas ahí próximamente aquí mi amigo david ahí les va a estar dejando esta información ya luego pasar la cámara david ellos van a continuar con la aventura igual va a ser pues algo también un poco más breve van a buscar animales y van a hacer una exploración entonces hay para que se queden con ellos los dejo en buenas manos y nos vemos hasta la siguiente semana esperen la verdad esa aventura que viene nos vemos hasta la próxima david qué onda pues hoy vamos a caminar un poco vamos a sufrir lo que es el río junto con con emmanuel y pues vamos a ver qué nos encontramos este vamos a caminar de derecho vemos como una especie de brecha como una y griega donde se divide el río vamos a explorar qué encontramos vamos a ver qué vemos este pues más que nada ver y conocer nuevas fronteras ahí nos vemos y ya estamos de regreso le dimos una muy buena explorada todo por ahí y pues andamos cruzando el río de manos va guiando con la profundidad porque aunque no se nota hay zonas que están un poco profundas y tenemos pues nuestras cosas celulares y así se nos pueden descomponer bueno se nos pueden mojar y descomponer pero miren venimos de allá arriba y pues bueno vamos a explorar la idea es llegar hacia allá es donde les digo justamente hacia allá esperamos si nos dé el tiempo si no ves esperamos encontrar cosas interesantes ya nos confirmó que en este río pues hay mucha mucha diversidad de hecho vimos muchos ranacuajos y pues vamos esperamos que salga algo interesante ahí los dejo con buena en buenas manos con el david y con el emmanuel ahí van a explorar alguna zona que le tenemos ganas ellos van a reconocer la zona para venir próximamente después disfrutan el vídeo ya nos vemos en el siguiente vídeo ánimo chicos con cuidado miren hace un momento nos encontramos justo ahí no sé si se alcanza a apreciar este no puedo hacer zoom tal cual pero justamente donde se ve como lo más este oscuro de las piedras es donde estábamos hace un momento donde recogimos justamente este la cámara y en búsqueda de de la fauna que se encuentra aquí en en la barranca de huenta ya verán en el en el vídeo este lo que pudimos encontrar si encontramos cosas muy interesantes encontramos cosas este que muy posiblemente este ya hayan visto más de alguna vez en en la barranca pero no quita que sean interesantes y ahí adelante pues va y manuel bien bañado y pues andamos aquí explorando justamente el el río hemos visto muchos renacuajos ¿viste algo? ah ahí va ya sí este pues vamos explorando el río en búsqueda a ver si podemos encontrar algo interesante anteriormente igual le voy a pasar este a manuel las imágenes habíamos encontrado una iguana este digo por dios no es como que youtube no se pueden ir con esta palabra pero pues estaba desvivida ¿no? al parecer se había caído y golpeado pero esta iguana medía un metro setenta de largo o sea de las más grandes que que he podido encontrar aquí justamente en en la barranca y pues vamos a explorar tenemos que encontrar algo interesante bien pues no hemos encontrado nada digo estamos recorriendo todo lo que es el río miren y bien ahora encontramos a donde nos vamos a dirigir ahora que es justamente ahí justamente donde ven como esta especie de quebrada que es donde más o menos da vuelta al río hace una especie de y y queremos ir a explorar ahí este anteriormente nos había comentado de hecho acabamos de encontrar una persona que este también disfruta mucho de aventurarse aquí en la barranca un saludo a a don alberto o beto barrancas nos comentó que ha encontrado cosas muy interesantes ahí desconozco de qué cultura una porque realmente no hay mucha información de lo que llegó a habitar en en la barranca más allá de los tepecuejes y cosas por el estilo y otra este este pues no hay tal cual como tantos estudios antropológicos aquí o de arqueología en fin nos comentó que hay encontrado sitios muy interesantes asentamientos figuras este que más ha encontrado lanzas este muchas cosas pues bastante en lo personal que a mí se me hace interesante así que vamos para allá miren esperando nos acabamos de encontrar estos anfibios son bueno son sapos obviamente son anfibios son sapos estos están recién formados se tienen poco hemos visto muchísimos renacuajos alrededor de del río una cantidad impresionante de le recojo si estos tendrán pocos que acaban de ser formados la especie en concreto al parecer igual prometo revisarlo parece ser que son incilius así se llaman estos sapos obviamente son incilius occidentalis pero no el caso de que están muy pequeños todavía de hecho parecen incilius por el patrón que tienen también hemos visto de rinela hemos visto recién formados de rinela pero vean estos nada más y pues los acabamos de encontrar aquí cerca del río miren aquí ya no se ven tantos renacuajos pero hemos visto alrededor del río igual de regreso estaremos filmando una cantidad impresionante de renacuajos hay una gran cantidad de anfibios actualmente hemos registrado que son ranas del género litobates este sapos de hemos visto tanto incilius como rinela rinela horribilis igual estaré dejando algún short o algo de los que hemos visto en la noche hemos visto sapos increíbles de tamaños increíbles este de la especie rinela horribilis y realmente pues es bueno es bueno saber que aún es bueno es aún ver una gran cantidad de de anfibios en la en la zona no hemos registrado litobates neovolcánica este me parece que era ferreri una de las bueno actualmente me parece que ya cambió igual estoy dejando la actualización me parece que actualmente es les cambiaron el género de litobates a rana rana neovolcánica ferreri etc etc y pues realmente la verdad es que es muy rica en anfibios osea hay ranas hílidos como riofites le decimos hílidos son las famosas ranitas de árbol hemos registrado riofites arenicolor anteriormente era hila arenicolor hemos visto hila eximia actualmente me parece que es riofites eximus son ranitas que le dicen ranitas de árbol o ranitas de arena entre otras cosas hemos registrado cosas muy muy interesante saber que nos encontramos hoy justamente lo que les venía contando hay una gran cantidad de ranacuajos pero enorme no solamente aquí lo hemos visto en muchas partes de hecho algunos sitios ya están formados los sapos osea ya están completamente formados ya tienen por así decirlo su etapa ya evolucionada por así decirlo de alguna forma sencilla osea ya ya han cambiado de ranacuajos a a sapos pero vean la cantidad miren es una cantidad inmensa de de ranacuajos es muy difícil determinar de que son pero muy posiblemente sean de sapos hemos visto una gran cantidad de sapos como les hemos dicho hemos visto incilius occidentalis y rinella horribilis que son como los sapos mas comunes de ver entonces muy posiblemente sean de ellos igual no descarto que quizás sea también alguna rana como les hemos comentado hemos visto de ranacuajos como del género de litobates que me parece que actualmente es rana osea remarco eso porque es muy posible que ya haya cambiado el género pero miren nada mas una cantidad inmensa de ranacuajos y bueno ya vimos algunos que ya estaban formados como los de hace un momento y pues vimos que eran sapos pero vean esto y pues nada vamos a seguir explorando vean toda esta orilla esta llena de ranacuajos y miren acabamos de llegar y miren acabamos de llegar justo acabamos de llegar a la zona las malacuajos No, 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 no Y miren, nada más, la vista. Dice Álvarez. Creo que dice Carlos Álvarez. Digo, si alguien sabe algo al respecto, si alguien sabe algo o conoce algo, pues coméntenos. Díganos si conocen algo al respecto de la historia de esta cruz. Y pues nada, miren qué bonita vista. Y sigamos, esperamos encontrar algo todavía más en esta exploración. Listo, aquí nos vamos a dejar un rato al río y vamos a explorar esta parte. Esperamos que encontremos algo interesante. Adelante se escucha una nave, no sé, parece una hurraca. Pero pues vamos a darle, vamos a explorar. Estamos súper a tierra. Quizás no lo sientan o no lo vean. Y ojalá nos compartan, logremos compartir un poco de nuestro esfuerzo. Pero aquí está muy caliente. Las piedras están hirviendo. Y está muy suelto. Aquí este tipo de terreno es muy bien conocido en la barranca. Puede conocerse como bosque seco o bosque tropical seco. ¿Por qué? Porque en lo que es esta temporada de primavera e inicios de verano suele ser muy seco. Simplemente ven el tipo de terreno en el que estamos. Es un terreno muy, muy seco. Extremadamente seco. Sobre todo por la temporada. Y es muy común ver que inclusive los árboles, al no tener el suficiente sustento, las raíces se vean expuestas a través de la tierra. Digo, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos o Canadá, que tienen muy marcado las temporadas de primavera, verano, otoño, invierno. Aquí lo que es la barranca, al ser un bosque tropical seco. Un bosque conocido como el follaje mesófilo. O sea, que tienen como las raíces expuestas. La mayoría de los árboles y todo. Las temporadas marcadas suelen ser únicamente esas dos. Temporada seca y temporada de lluvias. Temporada de secas. Cuando se encuentra, como en este momento, completamente árido, completamente seco. Y temporada de lluvias, temporada húmeda. Una vez que llueve y esto se reverdece. Lo han de reconocer muy bien cuando van caminando en la barranca y empiezan las lluvias y empieza a verse todo de nuevo muy verde, muy vivo, vaya. Vean nada más. Bien, nos encontramos una mamilaria. Si alguien es botánico, nos puede comentar qué especie es en concreto. Pero, miren, nos acabamos de encontrar una mamilaria. Por desgracia, estas cactáceas están en peligro y, de hecho, están protegidas por la norma 59, por lo cual es un delito colectarlas y llevárselas. Y, miren, aquí tenemos la suerte de poder encontrar una. Y, pues, nada. Quería grabarla para que tuvieran más conciencia a la hora de ver una. Pues, preferible dejarla que llevársela. Muchas veces ni siquiera sobrevive. Se secan, se mueren. Entonces, pues qué mejor que dejarlas aquí. Ojalá algún botánico nos comente y nos diga en concreto si puede determinar la especie. Yo sé que es muy difícil porque a veces lo hacen a base de las florecitas que les van creciendo o alguna característica muy, muy en específico que necesitan verla a veces a ojo. Pero, pues bueno, tuvimos la suerte de poder ver uno. Maravillas del bosque seco tropical. En subiendo nos encontramos estas. Igual, déjanos en los comentarios cómo las conoces. Cuál es el nombre común que se les da por tu región o tu zona. Y, pues nada. Comenta si sabías que estaban en peligro y, sobre todo, que estaban protegidas estas pequeñas cactáceas. Y, miren, tenemos la suerte de ver más. Ahí está otra. Y, nomás porque no alcanzan a distinguirla, pero más adelante hay otra. Vean cómo está el camino. Y, pues miren, vamos un poco lentos. Y es que realmente esta zona está muy, muy resbalosa y, aparte, muy suelta. O sea, vean estas piedras. O sea, vean, se están viniendo solas. Muy peligroso. Digo, la verdad, eso no lo contemplamos. Nos empezamos a dar cuenta conforme subimos. Porque íbamos subiendo muy bien. O sea, de hecho, el camino es muy fácil de subir. El problema es como a la mitad. Miren, aquí hay otra mamilaria. Este, empezamos a subir. Y, pues nada, realmente está muy suelto. Muy peligroso. Entonces, tenemos que ir lentos, tranquilos, serenos. Realmente, vean. Esto es como una especie de deslave. Un poco de agua. Está muy suelto. Vean lo que les comentaba. Está muy suelto. Vean lo que les comentaba. Vamos a tratar de tener cuidado. Solo vean cómo se están viniendo las piedras. y pues vaya, realmente no contemplamos que hubiera ocurrido esto porque empezamos a subir muy bien lo siento llegamos a lo que sea como la cima pero por debajo no podemos seguir continuando, miren todo el camino está muy fácil de algún deslave o algo como vieron la piedra está muy suelta, vean nada más, estas piedras están muy muy sueltas, es muy fácil que nos podamos deslavar entonces vamos a hacer algún accidente o alguna caída, igual ya llegamos a lo bueno a la cima y pues miren lo que podemos ver queríamos ver si podemos llegar hasta allá arriba pero realmente está muy complicado de poder subir veremos si vemos este camino a otra opción, deseenos suerte amigos comenten, han llegado hasta acá, han llegado a conocer hasta acá, conocen alguna ruta, un camino o algo déjenlo en los comentarios y pues nada, deseenos suerte creo que les comentaba piedra, cuidado si te di? perdón vean lo que les decía y es que si llegamos ya es un tironcito pues de menos grabamos no mil áreas listo, logramos bajar digo no, es como que hace mucha diferencia pero si bajamos bastante digo si es que llegan a venir por aquí pues tengan cuidado después de descender un buen vamos a descansar un rato para seguir explorando y pues nada amigos los invito a suscribirse por favor o en todo caso pues dejen su like dejen su comentario, digan digan que les pareció, les pareció interesante, no les gustó, que les gustaría ver para poder seguir, vamos a ver si podemos darle para allá o ver si seguimos el río y pues nada amigos por favor suscríbanse, dejen su comentario que les pareció, que les gustaría ver, que les gustaría que investigáramos, que viéramos al respecto a la barranca o no no más de aquí sino de varios otros sitios aquí en Guadalajara y pues nada por favor dejen su comentario, un me gusta al video. y miren, logramos encontrar una perdón, logramos encontrar un sitio para poder subir de nuevo y ya nos encontramos de nuevo subiendo, vamos a ver qué tanto podemos subir, qué podemos encontrar pues nada y pues listo, logramos subir un poco sin embargo al menos aquí está un poco más fijo pero igual está un poco suelta las piedras y la tierra igual a veces nos comentan que Roy nos trae por caminos muy peligrosos o muy pesados pero no, realmente Roy es quien conoce mucho más el camino o el terreno que nosotros y siempre procura tomar caminos que no sean tan peligrosos, o sea que sabe que nosotros podemos subirlo o podemos caminarlo en cambio más bien nosotros somos los que a veces sí agarramos caminos un poco peligrosos como este o sea simplemente vean digo yo sé que quizás lo ven un poco fijo pero no, o sea realmente está muy suelta las piedras la la tierra pues nada ya mero llegamos arriba valga me la redundancia ya que sí estamos hasta allá arriba y podemos seguirla a ver si podemos llegar hasta la cima y miren nada más la vista vean todo este tipo de flora que se ve al lado del río le dicen flora de galería normalmente son árboles grandes y frondosos que se suelen dar al lado de los ríos y aquí las vamos a estar apreciando pero vean lo increíble o sea aquí está todo verde y todo vivo y subes un poco y está completamente seco pero en cuanto llegan las lluvias se va a poner verde y frondoso no lo sé yo cada vez que lo veo y lo pienso me recuerda un poco a no sé se me hace un poco mágico el ver que de repente es todo seco y luego todo verde y frondoso es así que la magia del bosque seco bosque tropical seco vean nada más y si preguntan dónde va Emma ahí va con cuidado y vean todo lo que nos falta todavía no sé si vamos a subir hasta allá arriba no decidimos retornar es muy peligroso de hecho justo aquí enfrente todo esto que ven es una pila de piedras es muy fácil que se pueda deslavar o sea con que una piedra se mueva o caiga algo todo esto se va a deslavar vean vean todo esto es una pila de piedras es muy fácil que se deslave encima miren aquí ya están mamilarias encima de que estas piedras están como muy sueltas muy muy flojas vean las piedras vean la tierra o sea está muy fácil de poder caer entonces pues sí por hoy lo dejaremos hasta aquí igual seguiremos explorando pero más abajo viendo si hay una opción viable para poder subir por desgracia ahorita que estamos bajando no sé si alcanzan a apreciar pero acabo de ocurrir un deslave estamos bajando digo pues ya era muy peligroso entonces por lo menos decidimos retornar y empezó a deslavarse no sabemos que fue digo sospechamos que fue algún animal pero pues como haya sido si vinieron varias piedras todo esto que ven entonces como camino de piedras es que se cayó un poco y se vino un poco de tierra así que hay que apurar más vamos Emma vean todo esto es piedra y tierra suelta que fuimos soltando todo esto de aquí listo llegamos llegamos al fin algo plano miren estamos más o menos hasta lo más alto del cactus y todavía había un tramo más alto para poder llegar hasta la cima y pues no no vale la pena de hecho algo que lo notamos desde un principio pero no le dimos tanta importancia es que hay un montón de piedras aquí miren toda esta piedra es señal de deslave es señal de que seguido se fragmentan piedras y se caen esto no es como que alguien vino y acumuló piedras no si no ven todo esto es a base de los deslaves de allá toda la roca y la piedra de allá algo que pues debimos haber contemplado pero la verdad es que pues dijimos quizás no más es este este tramo este pedazo de subida pero no pero bueno al fin llegamos a piso y bueno después de de haber subido más bien haber subido y bajado este este tramo pues un barranquito sí después de haber subido este pequeño barranquito que se está deslavando y cayendo las las piedras acabamos de concluir al menos de lo que nos había comentado Roy y algunas personas que en definitiva no pudo haber sido un asentamiento de indios por lo menos en esta zona al menos no en esta zona o sea no negamos que quizás las cosas que se han encontrado las personas alrededor de este río o en el camino si se han genuinamente de aquí pero específicamente donde nos han dicho que eran estos como barrancos todo esto de aquí no completamente no o sea todo esto está fracturado así como lo pueden como pueden ver o sea bueno ahorita nos tapan las plantas pero como van a ver en el video y como vieron en la subida y en la bajada está completamente fracturado y hay muchos deslaves por lo que pues no es viable que haya existido un asentamiento de de nativos aquí ahora pues las cosas que han encontrado en estas partes pues muy seguramente las ha arrastrado del río o sea quizás viene de alguna zona más hacia allá o sea es como lo más lógico que encontramos Emanuel y yo así que pero no quite que sea una zona bastante interesante de hecho encontramos muchas cosas interesantes encontramos mamilarias que son como estas cactáceas que les comenté en el video que como les dije está protegida por la norma 59 de Semarnat vimos a varias aves por desgracia pues no podemos como hacer zoom al momento de que las vemos pero vimos varias aves como corre caminos y cosas por el estilo y pues nada ya pues ahora sí que vamos de regreso algo que notamos es que acaba de crecer el río de hecho ahorita que veníamos todo esto estaba muy calmado muy tranquilo pero vean acaba de crecer el río está subiendo el nivel del agua solo incide está lloviendo en alguna parte o simplemente pues sea alguna corriente que estaba de venir y de vuelta a la isla del zapato que hermoso paisaje que hermoso paisaje que hermoso paisaje de hecho estos se comieron una iguana una iguana que se cayó entonces lo que ven quizás no lo distinguan pero son restos de una iguana los huesos las escamas la piel se la comieron todos los randacuajos se lo vean increíble y miren acabamos de agarrar un sapo este pertenece a la especie rinella horribilis es un rinella horribilis el que se encuentra aquí en norteamérica o sea en México y parte de Estados Unidos vean nada más es un monstruo es una cosota esto de acá estos pequeños protuberancias que pueden ver a los lados son con las que secretan veneno de hecho si la apretara secretaría una que le dicen las personas como leche blanca pero pues no no es obviamente leche es este que son sus toxinas y pues justamente son para depredadores en cuanto lo muerdan pues este lo liberan enseguida y se han envenenado de hecho gracias a eso es que su contraparte el rinella marina que es el de Sudamérica es plaga en Australia y pues muchos animales mueren al momento de de consumirlos o algo justamente pues porque no están adaptados a estas toxinas pero vean que chula y pues ya que se vaya y bueno pues esto ha sido todo por el día de hoy por desgracia la cámara se descargó y no alcanzamos a agarrar el final y Manuel y yo sin embargo pues les mandamos un saludo y pues hasta aquí el video del día de hoy también les invito a suscribirse a Hombres de Barranca suscríbanse comenten suscríbanse todas sus redes sociales se encuentran en Instagram en TikTok en Youtube y en Facebook como Hombres de Barranca y de paso pues suscríbanse también a mi canal como Yosimi con J y doble Y ahí hablamos un poco de herpetología y en general de temas variados en el último video hablamos de la problemática que hay actual con la anaconda de la nueva especie que acaban de sacar si van a sumar o restar especies y pues el problema que lleva esta nueva especie sin más que decir mi nombre es Tulahan nos vemos en un próximo video y espero que hayan disfrutado este video hasta pronto chao chau 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 Gracias.